Música 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 En las tumbadoras Innocencio Valencia Música En el ruido, Luis Silberto Mingo En la guitarra, Daniel Pederreyes Hola, hola Somos el otro romántico en azul El señor Regulo Alcocerra Libres Buenas noches Buenas noches amigos En la guitarra, Daniel Pederreyes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches No se puede ni bailar No se puede ni bailar Aunque la no me traigo Yo estoy teniendo sal Aunque la no me traigo Yo estoy teniendo sal Cuando se le loco Yo estoy teniendo sal Cuando se le loco Yo estoy teniendo sal 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!